Hola, hola ¿Cómo están? ¿También? Eso es importante Nosotros sumamente contentos de estar esta noche Te voy a hacer esta noche Este día, bueno casi casi Y venimos a disfrutarlo ¿Es así o no es así? Con un paso como si fuera un sueño Tú te fuiste lejos, nunca más te vi Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo, que sé que no estás No sé descansar Nada puede hacer, no comprender ¿Por qué? Porque estoy aquí en la dios Solo sé pensar Como lo que vuelvas a mí Y es que yo, que sé que no estás Y si tú no puedes encontrar Algo que me alí Este dolor Es que tú no quieres volver Y todo lo voy a hacer Cuando me alí Este dolor Se dejó mi corazón No sabe vivir Si no sirve tu favor Si no sirve tu favor Se llevas en ferro Yo, que sé que no estás No sé descansar Pero tuve tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Como lo que encuentras a mí Y todo lo que encuentras a mí Y todo lo que hay que sentir Y todo lo que encuentras a mí Este dolor Se dejó tu corazón No sabe vivir Desde aquel adiós Si no sirve tu favor No sabe descansar Como lo que encuentras a mí Si no sirve tu favor Y todo lo que encuentras a mí Y todo lo que encuentras a mí Es que yo, que sé que no estás No sabe vivir En ese cara al sol, en el lil thair Colombia es como alguien su corporal En el momento que endocina En ese car số, no sabe vivir En ese白 sá guru En el momento que endocin mater En el momento de endocinas Cato se que pasa Enseguenza Cato se que pasa Enseguenza Enseguenza ¡Hey! ¡Hey! Dice loco que hoy mi corazón no sabe vivir Dice que vencer y no puedo descansar Dice que vencer y no puedo descansar Dice que vencer y no regresa por muero Dice que vencer y tristeza y soledad Dice que vencer y no puedes descansar Dice que vencer y no puedes descansar Dice que vencer y no puedes descansar Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás.